Ahora sí Sí, muchas gracias doctor Excelente, bueno, vamos a esperar cinco minutitos que se sigan sumando ¿Qué más doctor? Le quería hacer una pregunta Cuando inicie Andrés, ya te voy a dar el derecho Sí señor, con mayor gusto Permíteme primero dar las orientaciones generales que tengo a bien darle ¿Cómo siguió de salud? ¿Cómo? ¿Cómo siguió de salud? Bueno, aquí estamos todavía tomándote actual porque ya vamos a trascender a el elemento que está vinculado con el enfoque de investigación propiamente ¿Ok? Que es el punto que nos corresponde abordar en esta semana de estudio Pero antes de ello yo voy a hacer unas aseveraciones, algunas precisiones para que tengan conocimiento El comité ya me entregó todo ya vieron de que les cargué en plataforma quienes faltaban por recibir el documento, ¿estamos claros? Ese mismo documento ¿Qué hice? El último documento que entregaron el de método racional de análisis se supone que ya estaba la matriz de congruencias que es el de la primera semana ¿Estamos claros? Por lo tanto, las retroalimentaciones son las mismas Si podrán notar en el documento las observaciones son generales se hacen comentarios generales desde la primera palabra hasta la última palabra del documento ¿Estamos claros? Este proceso ya ha pasado por el comité asesor ¿Bien? Ese documento que yo les estoy cargando viene del comité asesor ¿Estamos claros? Para que tengan conocimiento Es decir Profe, se tardó para cargarlo Yo a ustedes les expliqué que esto fue titánico de entrada pero logramos ya hasta ayer nivelarnos ¿Ok? Y ponernos al día con las correcciones con respecto a lo que implica la matriz de congruencia método racional de análisis pero también se hicieron observaciones de arriba hacia abajo ¿Estamos claros para qué? para que usted vaya interviniendo y vaya modificando a la luz de todo lo que estamos haciendo ¿Bien? Ahora bien Ya hoy hasta ayer cargaron en plataforma lo que implica el nivel de profundidad y el diseño de investigación ¿Cierto? Ok Esos documentos al terminar ahorita con Seminario 2 digo Seminario 2 Ustedes perdón Seminario 3 a las 10 de la noche yo descargo todos los documentos y los vuelvo a cargar en la nube del comité para que entremos a revisión nuevamente para cargárselos la próxima semana Mientras tanto ustedes van a trabajar con este elemento que vamos a trabajar hoy que es el enfoque recolección de datos y entonces cuando usted entrega la semana que viene enfoque recolección de datos nosotros le subimos ¿Ok? el documento con las correcciones del diseño y el nivel de profundidad y así vamos a ir avanzando en lo sucesivo ¿Me estoy explicando la dinámica? Sí ¿Va en el documento inteligente? Sí señor en el documento inteligente el mismo documento inteligente cumpliendo con la norma ya bien especificado miren les voy a dar mi apreciación les voy a dar mi apreciación de verdad que me encontré trabajos bastante avanzados no pensé que habían escalado tanto incluso gente que ya me ha presentado que si el método de análisis que si el diseño que si o sea han avanzado en algunos elementos como hay otros que se han que han retrocedido cambiaron y me destruyeron todo lo que traía esto lo digo porque encontré varias investigaciones y cuando digo encontré es que el comité me carga el documento revisado en la nube pero ese documento yo lo descargo en mi computadora y hago la revisión y voy retroalimentando ¿Sí me explico? Entonces ¿Por qué hago esto? Porque yo tengo que llevar un seguimiento de la evolución del trabajo para ver a quién tengo que meterle más fuerza a quién no tengo que meterle más fuerza a quién tengo que poner a correr a quién tengo que poner a brincar a quién tengo que poner a gatear es decir las estrategias se van dosificando en función al proceso que se está trabajando hay dos tesis en particulares que me están trabajando con el método o lo práxico directamente desde la propuesta o la postura sintagmática de la ciencia ojo con la fundamentación epistemológica ¿Ok? porque yo que hice el postdoctorado bajo esa postura y me encanta tienen que tener dominio para poder argumentarlo epistemológicamente porque no todo el mundo lo entiende y no todo el mundo tiene actitud para asumir la holística como proceso de investigación ¿Estamos claros? De esto no se trata de que esté malo de que no esté malo no yo no estoy cuestionando eso bajo ningún concepto ustedes como doctorando usted tiene la libertad de construir y elegir sus propios métodos pero escúchenme bien argumentación ante todo porque el día que ustedes sustenten la tesis el que menos habla soy yo ¿Estamos claros? El que menos habla allí soy yo es más si acaso voy a estar porque ya allí ya ustedes pasan a otra fase del proceso entonces ojo encontré dos tesis que me están aplicando el método o lo práxico de investigación es válido pero con una muy buena argumentación epistemológica porque estoy seguro seguro y sé porque lo digo que van a preguntar ¿Qué es ese método? ¿Cómo se come ese método? ¿De dónde surgió ese método? ¿Cuáles son las fuentes de fiabilidad del método? Y ahí entonces entran en un dilema más epistemológico que metodológico ¿Ok? Ojo con esa parte Encontré los trabajos hice una revisión por una parte estoy tranquilo les comento es más si quieren y los que puedan prender la cámara por favor préndalas enciéndalas por favor por una parte estoy tranquilo estoy tranquilo estoy agotado de revisar obviamente ¿No? Eso es tácito eso no es tarea fácil pero estoy tranquilo porque encuentro avances sustantivos pensé y discúlpenme la expresión si suena un poco rudo encontrar mayores desarticulaciones o desastres metodológicos y no hay un trabajo elaborado que por supuesto es perfectible sigue mejorando sigue mejorando sigue mejorando y progresivamente va a ir mejorando pero hay unas bases sólidas que es lo que a mí me interesa ¿Estamos claros? ¿Dónde estoy prestando muchísima atención con el comité asesor? Cuadro de variables señores estamos distorsionando un poco por allí las dimensiones de la variable en función de la teoría los métodos de investigación hay una mezcla una mezcla que sé que no es su culpa y por mucho que yo he tratado de brindarle las mejores herramientas y la mejor lógica de investigación en la guía doctoral nos implica o nos refiere en algunas cosas que uno dice pero bueno la guía dice una cosa el profesor dice otra ¿qué hago? ¿no? porque entonces en la guía hablamos de métodos inductivos métodos deductivos ¿ok? cuando esas son lógicas de pensamiento nosotros aquí epistemológicamente venimos hablando de los métodos que se corresponden con cada paradigma el fenomenológico el etnográfico el de investigación en acción o sea más específico y todos ellos se engloban dentro de los métodos inductivos que es la lógica pensamiento y que pertenece a un paradigma particular que es el interpretativismo en su defecto de lo fenomenológico en el caso de la investigación en acción el pragmatista sociológico y así sucesivamente empiezan entonces a derivarse diversas investigaciones en una sola ¿qué me preocupa? que en algunos casos no todas las tesis ojo no todas las tesis y sé ya cuáles son las tesis por las cuales voy a ir interviniendo una a una en función de prioridad para poder ir armonizando ese elemento me dicen que el nivel de profundidad es interactiva por decir algo pero el objetivo general es proyectiva nada más van a diseñar no van a implementar entonces ahí empieza a descalabrarse ese proceso y eso es como darle al primer dominó y allá te va ese efecto de que se caen todas las piezas ya empiezo a ver esos elementitos que 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 retraen la intencionalidad metodológica del proceso que debemos conservar en todo momento en cuanto a lógica y y proceso como tal en líneas generales a nivel de redacción elementos básicos de redacción allí se le hicieron las anotaciones que es muy importante contemplarlo el discurso es muy importante para centrar al lector o sea nosotros lo podemos entender y lo podemos tener en la cabeza pero en el momento que la tesis le llegue al sinodal al jurado allí se nos vuelve el el mundo un nudo porque no somos responsables de lo que el otro entienda o comprenda ¿verdad? pero si tenemos la responsabilidad de darle con claridad la información para evitar que nos den tanto digamos dolor de cabeza al momento de la sustentación de la tesis entonces a nivel de redacción si es importante manejar un discurso que sea realmente acorde a las variables en ubicación a lo que quieren lograr y que tengan afinación que es lo que quieren lograr en la investigación y amarrar el objetivo con la variable con las dimensiones con los indicadores con la teoría y así sucesivamente ustedes quizás no se han dado cuenta por donde van ya pero yo que soy el asesor de tesis si me estoy dando cuenta los saltos cualitativos y cuantitativos que han venido dando en la construcción de la tesis que le falta muchísimo siempre les va a faltar hasta un día anterior a la entrega de la tesis yo les voy a decir cambia eso ya comenzaste queriendo hacer esto y terminaste haciendo esto vámonos para atrás y cámbialo bien eso es dinámica de la investigación propiamente pero lo importante es contemplar un proceso de elaboración sistemático progresivo que va a ir mejorando para tranquilidad de todo aunque no se lo quisiera decir porque en el momento que se convierta en un elemento de ah bueno tengo tiempo voy a descansar y voy a entregar cualquier cosa no porque este seminario es decisivo en este seminario es donde la gente donde la gente reprueba y no estoy asustando a nadie porque no me caracterizo por ello en lo absoluto a mí el que puedo ayudar ayudo y si quiere la calificación se la regalo por mí no hay problema pero la calidad del proceso debe prevalecer ante todo este antes del producto para poder asegurarlo y lo digo en términos de la acreditación en términos de la convalidación de su título en el ministerio Colombia Ecuador o el país donde ustedes se encuentran cuando digo de que la gente reprueba en este seminario es porque el seminario el seminario uno es muy agresivo por la construcción teórica ¿verdad? y me llega a este seminario me guardó la tesis en seminario uno y la quiere desempolvar ahorita en seminario dos entonces cuando empiezo a hacer las correcciones en seminario dos que empiezan a recibir y a recibir se sienten maltratados se sienten golpeados que es mucho trabajo que es poco el tiempo entonces ahí es cuando yo les digo esto no es un trabajo de que nos vemos tantas semanas y chao no esto es permanente durante todo el desarrollo entonces por ejemplo el seminario que recién terminé eran 38 estudiantes quedaron 12 ¿bien? ¿por qué? porque no todo el mundo aguanta el proceso de consistencia con ustedes veo de que va a fluir ¿en qué sentido? primero en la estrategia que estoy implementando de encontrarnos semanalmente y creo que ha ido progresivamente posibilitando el desarrollo de lo que queremos ¿no? que no está tan bueno que no está tan malo pero está está más orientado está más entonces uno como que intercede más rápido y como que uno puede ir modificando en la medida que va encontrando las deficiencias esta estrategia de verdad que ha sido súper pertinente y para mí necesario yo sé que para ustedes también que no es obligatorio no es obligatorio y de eso quiero hablar ahorita porque ya empezó a sonar de que el doctor Atencio está dando las tutorías semanales pero de que no es obligatorio entonces que para que las da que no de nada que si la va a hacer así no, no, no aquí está el que quiere estar incluso les comento que producto de esta iniciativa que tuve con ustedes y con tres grupos anteriores me disculpan la palabra como decimos los venezolanos me reventaron cuando decimos me reventaron fue que me tiraron papa y huevo podrío en la evaluación docente eso dijeron de todo de todo de todo pero como yo no como con evaluación docente y les soy muy honesto muy sincero yo como con la calidad del proceso y el acompañamiento que se les pueda dar yo soy feliz y eso me hace feliz así que necesito que progresivamente vamos desarrollando y entregando con conciencia de que esto no es obligatorio esto es iniciativa de Eduardo Atencio ¿estamos claros? aquí está el que quiere estar el que puede estar no pudo estar bueno ya encontramos la estrategia ya Franklin Franklin ya está grabando Franklin descarga y nos comparte porque humanamente ustedes dirán ¿qué le podrá costar a él? humanamente no me da el tiempo para descargarlo que si no consigo la grabación que montarlo en YouTube o sea allí se me enrolla porque como escucharon ahorita salgo con ustedes y entro en Seminario 2 salgo a Seminario 2 y entro a atender otros tesistas de consultoría particular entonces allí se me enrolla todo termino a las 12 una de la madrugada entonces es bastante complicada la dinámica amén gracias Egan muchísimas gracias entonces queridos estudiantes primero afianzar este espacio de encuentro semanal para encontrarnos y poder ir desarrollando nuestro proceso de interacción segundo elemento por favor seamos consciente eso se los pido encarecidamente o sea si hay algo aquí que les quiero pedir es esto seamos consciente de que yo no estoy leyendo ni una página ni dos páginas se están leyendo tesis doctorales ¿ya? y que no las leo yo solo somos un comité o sea ahorita me estaba yo agarrando con uno del comité por unas observaciones que le estaba haciendo a uno yo no estoy de acuerdo con esa observación y me tocó parar la corrección para guindarme con el comité que sí que no tú tienes que estar consciente de esto que es la lógica que es el método agarré y le dije tú estás claro de que si no se entiende esto y esto se cae todo el discurso por esto y por esto no pero es que si y ahí duramos 40 minutos debatiendo por una tesis de usted doctor ¿sí señor? sí primero que todo darle las gracias a usted por haberme permitido hoy estar a las 7 y se me facilita porque tengo clase a las 8 pero siempre se buscará el mecanismo usted sabe la segunda inquietud que tengo es la siguiente yo tengo ya trabajado de acuerdo al último ejercicio el origen de datos digamos de recolección de campo documental de laboratorio es una fuente mixta tengo la oportunidad en este momento como es el tema de una dinámica educacional con temas de competencias ciudadanas con dos variables educación y cívica como usted ya sabe porque pues ha mirado mi proyecto lo que quiero es aprovechar y hacer de una vez la prueba de campo sí pero es que tu investigación es que ese es el problema y precisamente con tu investigación me detuve a revisar precisamente las observaciones del comité ¿por qué? porque no quiero que se genere disyuntiva entre lo que dice el comité lo que digo yo y lo que está haciendo el tesista y fíjate que tú en las entregas anteriores tenías otras cosas mucho más consistentes que en esta que estás entregando en este momento la justificación un solo párrafo yo no entendí qué pasó allí por ejemplo estás ubicado en un nivel interactivo pero el objetivo general es diseñar entonces no es interactivo no vas a aplicar vas a simplemente proponer a diseñar la estrategia lúdico didáctica me explico si tú la vas a implementar en función a lo que te estoy escuchando tú tienes que subir de nivel a un nivel interactivo por eso que el comité asesor en el documento te refiere en varias ocasiones de que la investigación no es de nivel interactiva la investigación es de nivel proyectiva porque si tú lees tu pregunta y tu objetivo general tú estás diseñando tú no tienes que aplicar la propuesta si me explico lo que te quiero decir entonces esos elementos son los que hay que armonizar para que realmente logres el fin deseado no se cae yo entiendo que porque yo lo que tengo es digamos línea de investigación innovación sublínia de innovación y tecnología es la educación y no está argumentada no dice por qué no está argumentada no dice el por qué no ya te explico el marco el paradigma enfoque de investigación paradigma positivista método deductivo enfoque mixto tipo de investigación interactiva y no es interactiva ándate a tu objetivo general ya voy en el objetivo general está diseñar una estrategia lúdica si vas a diseñar tú no llegas a la interactiva estás en la proyectiva allí es donde empiezan las incongruencias metodológicas bueno entonces la organiza en proyectiva ¿cierto? si vas a diseñarla únicamente quedas en proyectiva si la vas a implementar la estrategia si tú la vas a implementar si se va a implementar entonces es interactiva tienes que subir tienes que cambiar el objetivo general tienes que cambiar la pregunta tienes que anexar un último objetivo específico que cierre con el nivel interactivo eso es lo que hago referencia que hay inconsistencia entre los niveles de profundidad que han seleccionado la pregunta el objetivo y lo que pretenden lograr ¿ya vieron el caso? sí entiendo pero pero no me da porque no tengo la competencia que usted tiene ¿me entiende? pero si eso lo venimos trabajando de método lo venimos trabajando pero me cambia y necesitaría un apoyo para hacer ese ajuste no no ya va ya va no nos confundamos aquí André aquí la retroalimentación toda es online todita y todo se le ha venido prescribiendo los documentos si quiere le busco todos los archivos que tengo de su tesis para que me la traza no hay problema yo no estoy digamos generando una discusión ni nada de eso no no yo tampoco pero si quiero ser claro porque yo guardo la trazabilidad cada uno de ustedes tiene una carpeta en mi computador y en la nube y en esa carpeta está desde el documento 1 que ingresaron conmigo hasta el día de hoy y allí se ve la trazabilidad de todas las observaciones eso es lo que hago referencia que me da las observaciones también se dicen que es prospectiva a ver Andrés te pregunto ¿quieres diseñar la estrategia o la quieres implementar? a ver yo tengo muy claro lo del marco teórico ¿sí? que es todo los expertos en el tema lo tengo claro pero yo quiero llevar esa 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 carreta digámoslo así todo ese saber lo quiero llevar a unos digamos dilemas éticos para hacer una encuesta con base en esos dilemas y después de hacer los dilemas levantar la información y aplicarla para un digamos juego en línea para que los chicos frente a temas de tensión social puedan tener soluciones imagínate que con lo que me estás diciendo con lo que me estás diciendo tienes que cambiar toda la tesis porque si tú lees tu objetivo general Andrés quiere hacer en su tesis diseñar una estrategia didáctica orientada al desarrollo de las competencias cívicas y ciudadanas creo no recuerdo con claridad cívica y ciudadanas en los estudiantes para tú llegar a ese proceso uno de los objetivos puede ser esto de identificar los dilemas éticos vinculados con el proceso de ciudadanía qué sé yo lo que te quiero dar a entender es en cuanto a nivel de profundidad en la construcción del conocimiento para tú llegar a diseñar tú no tienes que aplicar porque aplicar está por encima de diseñar el diseño es proyectiva ok que es como lo tienes configurado pero entonces a lo que tú empiezas a hablar en tu discurso empiezas a hablar de aplicación de experimentación de que vas al terreno de que lo vas a aplicar porque lo estás viendo desde esa perspectiva entonces si realmente vas a hacer eso tú tienes que irte otra vez a la pregunta y cambiar la pregunta y cambiar el objetivo general y anexar un último objetivo específico de nivel interactivo para que haya consistencia entre esos elementos metodológicos y esto no es nuevo esto lo estamos viendo desde métodos y enfoque de investigación en el primer encuentro ¿ya? así que debes revisar el documento que se te envió hoy que ahí está bien preciso todos los elementos sin embargo Andrés en el caso de tu investigación muy particularmente le solicité al comité un informe adicional ¿estamos claros? un informe adicional que te sirva para poder armonizar todos esos elementos porque yo mismo entré a ver tesis por tesis y encontré eso en tu particularidad ¿vale? Quédate atento con ese informe por favor ¿cómo? estoy aprendiendo con usted ni más faltaba que ese es el mundo de la educación y más de un doctor hasta yo mismo vivo aprendiendo todos los días eso es parte del ejercicio muy bien ¿por qué? ustedes se preguntarán bueno pero el profe le dio el privilegio a Andrés no yo no le di el privilegio a Andrés simplemente que la tesis de Andrés es una de las que yo estoy haciendo referencia en función al nivel de profundidad al objetivo a la pregunta y otros elementos que deben encauzarse para lograr la alineación metodológica que se está buscando esa fue la intención por la cual hice esto gracias Andrés por la intervención muy bien en el documento ya yo le cargo ahorita el documento de corrección en la unidad 1 ese mismo documento no se lo voy a cargar en la unidad 2 donde dice método racional de análisis porque ya en el primer documento ahí tienen todas las observaciones ¿estamos claros? simplemente le voy a colocar la calificación allí mismo para ya entonces estar al día hoy voy a descargar nivel de profundidad y diseño de investigación lo descargo y lo envío al comité el comité por como estamos trabajando voy a preguntar de una vez porque no quiero que me estén despertando a las 7 de la mañana preguntándome por las correcciones a ver ya cuando en función de tiempo yo estimo que el día domingo porque hoy es jueves viernes, sábado, domingo no me va a pedir lunes o martes porque siempre trabajamos con una semana de anticipación una semana de atraso o sea el miércoles ustedes entregan la próxima actividad que es la que voy a explicar hoy entonces ya yo el miércoles cargo el resto es lo más seguro que me diga que el miércoles si me carga antes muchísimo mejor porque se los envío antes aquí lo importante es que era lo que les iba a decir y no les quería dar esta información oigan anímense prendan la luz la luz mírenme a mí este es el efecto de la hora ya prendan las cámaras vamos a vernos que ya falta poco para que salgan míos nada más le falta seminario 3 seminario 2 y seminario 3 más nada le falta les da vergüenza prender las cámaras entonces que les iba a comentar que no les quería decir pero se los voy a decir ¿para qué? para que encuentren luces para que le bajen la ansiedad porque sé que esto implica mucha ansiedad imagínense si se implica la ansiedad para mí que soy el que corre imagínense con ustedes que eso no es lo que hace y como yo también soy investigador también hago sé lo que implica ustedes ven seminario 2 conmigo aquí terminamos con todo lo que tiene que ver diseño de instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad jamás ni nunca en un seminario se logran los fines completos que se estipulan para el seminario ¿por qué? por el factor tiempo por lo tanto ustedes quedan trabajando hasta el otro seminario armonizando todo y arreglando y en el próximo seminario volvemos a retomar el último punto de este seminario es decir los instrumentos otra vez ¿ok? volvemos a reforzar volvemos a ajustar arrancamos con resultados terminó el seminario de investigación 3 ¿ok? por ejemplo este grupo que tengo ahorita termina el 15 de diciembre esos estudiantes tienen un año para terminar su tesis doctoral mire la cara a Alex eso es lo que no dicen ¿ya? no se lo debí haber dicho porque aquí el que se me duerma igualito reprueba se queda aquí yo no tengo problema ¿vale? pero hago referencia a que termina seminario 3 con un borrador de tesis un borrador de tesis el documento completo con norma con todo o sea yo lo entrego lo más pulido posible porque ya después no me ven más la cara quedan solos ¿ya? entonces allí es donde está el conocimiento con causa aprovechemos los seminarios aprovechemos la asesoría aprovechemos las entregas las reentregas ¿estamos claros? porque después del seminario 3 usted tiene un año un año para usted terminar la tesis y sustentar ¿bien? al paso como van no pienso que sea un año hasta 6 meses pueden hacer todos los ajustes progresivamente tú 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 entre a su tesis y sustentar por como vienen gracias a Dios que yo soy como soy porque si no me hubiese dado si yo sé esto les juro que no me doy tanta mala vida corriendo pero tampoco está en mí porque es mi función ¿no? entonces es parte del para que ustedes sepan para que ustedes sepan terminamos con un borrador de tesis y ahí queda usted un año para culminar hacer matizar todo lo que tenga que matizar según las observaciones del comité y ya entregar su tesis para presentar ¿estamos claros? esto baja ansiedad pero no nos podemos dormir no nos podemos dormir porque en el momento que nos dormamos pasó el año y quedaron amarrados así es ¿ok? pasó el año y quedaron amarrados así de sencillo se lo digo por experiencia propia ojo con esa parte ¿estamos claros hasta el momento? sí doctor doctor le aprovecho la preguntita con gusto estaba revisando el catálogo que nos dio de las normas de la VJ y justo coincide con el señor Ricardo Delgado que me está llevando mi tesis claro porque Ricardo cruza y es lo que Ricardo me dice el doctor Ricardo me dice Eduardo yo estoy haciendo lo que dice la guía doctoral yo le digo sí pero ya va yo necesito que te abordes la guía en función de normas pero en fondo allá hay cosas que yo no estoy de acuerdo como tutor por esto por esto por esto por esto y por esto si el tecista tiene la capacidad para argumentarlo perfecto porque ustedes van a ser doctores y ustedes son los que van a sustentar no yo sí porque me hace una corrección del título que me dice que son 17 palabras y la guía te dice cuántas parece que la guía también decía 17 no recuerdo no recuerdo me evalúo a 17 porque lo está encauzando de una vez para llevarlos alineados ¿dónde tengo mi diferencia yo? con los métodos de investigación o sea hay cosas que no son congruentes en el marco de la guía ¿ya? entonces ¿norma es norma como digo yo? claro preguntaba yo por lo que se hace muy general muy abierta el tema entonces no, no, no eso no tiene nada que ver a ver me acaba de escribir el doctor Ricardo Ricardo si lo subes mañana el domingo corrijo subimos el lunes para el lunes entonces mañana tengo que entregar todo lo que me están entregando hoy bueno hasta ayer y ya el lunes el comité corrige nos encontramos y cargamos ¿ya? porque el comité corrige las tesis asignadas después entramos en discusión esto sí esto no no estoy de acuerdo porque corregiste esto esto no esto está y entonces ahí entramos en debate y allí es cuando yo les cargo el documento en esta oportunidad estoy generando un texto para todos una retroalimentación estimado participante le comparto ¿por qué? porque las observaciones están dentro del documento ¿estamos claros? o sea en el documento ustedes pudieron observar que tienen sus observaciones particulares bien Franklin volviendo a la mirada a lo que tú planteabas que la investigación queda muy abierta no hay un hay un dicho muy claro y dice que a menor extensión mayor comprensión lo dice Carlos Sabino ¿qué sucede? que en la investigación tú puedes tener el título en cuatro palabras en cuatro palabras o cuatro oraciones una oración con cuatro palabras si tú quieres y colocarle un subtítulo ¿ok? no puede no necesariamente tiene que decir el nombre de la escuela ni tiene que decir el tiempo ni tiene que decir la ciudad ni tiene que decir o sea yo puedo decir calidad educativa y y gestión del docente dos puntos una mirada en instituciones escolares por decirte algo muy genérico ¿ya? pero adentro en el planteamiento en la pregunta en los objetivos y ahí está delimitado el estudio ¿sí me explico? ya sí sí entonces adentro lo pongo normal como lo tengo altito como está adentro está como está solamente arriba el título por extensión simplemente eso sin embargo te cuento y te digo de que yo he visto tesis de la universidad con treinta y pico de palabras pero bueno no vamos a incurrir en eso ¿cuál? vamos a ir pero por ejemplo las normas dicen diecisiete palabras pero no le puedo quitar a menos de diecisiete palabras por ejemplo yo le estoy haciendo a ver a ver Franklin porque siento que te estás jogando en un vaso de agua ¿cuál es el título de tu investigación? modelo teórico sobre el desarrollo de competencias investigativas en estudiantes de pegrado de la escuela de arte y diseño de la universidad técnica particular de Loja durante la construcción de la tesis de grado con razón con razón con razón imagínate tú ese título allí con decir competencia investigativa de los estudiantes de la universidad de la escuela de arte de la universidad TAN ya está listo sí justo en ese pedacito tengo como veinte palabras justo en lo que usted imagínate tú le puedo quitar entonces ya esos son miradas y también tomo esta palabra de Franklin le puedo quitar los artículos esa misma observación permíteme Franklin para que nos rinda el tiempo porque me quedan veinticuatro minutos ok y resulta y acontece que tomo el ejemplo de Franklin porque así están varios también de que el título es más grande que el planteamiento o que la justificación de la investigación y no termina diciendo nada entonces aquí hay que condensar si yo estoy haciendo un modelo teórico explicativo sobre los factores que condicionan el desarrollo de la competencia investigativa en los estudiantes y el desempeño de los estudiantes en la construcción de la tesis doctoral yo no tengo que colocar modelo teórico explicativo que explique sobre los factores condicionantes no yo coloco factores condicionantes de las competencias investigativas y el desempeño del estudiante en la construcción de la tesis doctoral ya listo una pregunta que pena con usted un minuto no más uno se trata de lo siguiente si yo a mi tesis le quito lo virtual primero por costos porque con usted sabe pues que el tema del COVID ha traído una destrucción de la economía y a mi me tocaría entrar a yo creería vas a quitar lo virtual como que no entiendo porque lo virtual acuérdese que el trabajo mío tiene que ver con lo virtual si o sea se levanta una información pero digamos el título del trabajo tiene que ver con el tema virtual cuando usted dice diseñar una estrategia lúdica que propiece las competencias cívicas y democráticas democráticas de atrás de un juego lúdico en línea en estudiantes de cancleras que tienen pero es que ya va lo que dice ahí en línea es que el juego lúdico va a ser en línea que eso de juego lúdico es redundante porque todo juego está dentro de la pedagogía del oso y la lúdica ya este ah bueno le voy a quitarlo de le voy a quitarlo allá al ser juego ya entra dentro de la luz dentro de la pedagogía de la lúdica ahí lo que te dice es que el juego va a ser en línea sí exactamente pero a mí lo que lo que yo lo ato al tema del laboratorio es una vez levantada la información yo hago unas pruebas así de campo para aplicar la herramienta virtual para el bloque pero es que tú no aplicas nada tú llegas a proyectiva ese es el problema la palabra ese es aplicar el que me mata ni aplicar ni implementar ni ejecutar tú no aplicas tú no experimentas tú no compruebas tú no haces nada tú nada más diseñas la propuesta recopila la información identifica las competencias las premisas estas que estás planteando filosóficas cívicas y en función a todo lo que encuentres tú presentas esta propuesta del juego lúdico más nada del juego didáctico más nada listo ya entendí Edgar Edgar excelente un minuto y voy a explicar lo que nos corresponde para esta semana ¿vale? que es súper sencillo esta semana de verdad que se llevan un regalo dime Edgar no te escuchamos Edgar no te escuchamos no te escuchamos no se escucha compañero no te escuchamos bueno ¿alguien más? dime Edgar ¿me escucha? ahora sí no profe que muchísimas gracias por el libro de Gustavo Barrera la Biblia que usted nos envió que bueno sabe que que me ha dado el deseo de ahora sí de conocer a la doctora porque yo venía yo de aquí yo venía cogiendo la metodología de Batista de San Pieri de San Pieri que usted una vez muy sabiamente me dijo Edgar para ahí porque te vas a meter en una enredada yo quiero que cojas esta metodología holística y he hecho el proceso de hacer la comparación y creo que esta señora excelente yo me formé con los dos con San Pieri me formé en México en cuantitativo y con Jacqueline que mi íntima amiga me he formado en holística en postdoctorado y de toda la vida desde que me formé desde los 15 años en investigación toda la vida y es otra cosa es otro nivel y con Maripaz Sandin y Miguel Martínez Miguel me formé en cualitativa en España por eso es por eso es esa complementaridad de miradas ya por eso es la complementaridad de miradas porque si no me hubiese quedado con Hernández Fernández Batista más nadie con Roberto San Pieri con puro positivismo a ver gracias ¿quién más? aprovechemos por suerte lo que voy a explicar hoy es muy puntual muy muy puntual están cansados ¿verdad? por ahí está por ahí estoy filtrado en un grupo de estudiantes de eso te comento la experiencia doctor que tuve con la tarea de la semana pasada de esta semana que terminó el jueves ok cuando yo hice mi tesis de maestría y fui a coger el diseño metodológico sentí que sentí que mi cabeza no tenía un direccionamiento pero saber que como por ejemplo saberlo a las instancias los criterios determinar el concepto del tiempo determinar el contexto del espacio de cuántas veces se va a desarrollar la tesis de que si es cuasi en los ambientes que se va a necesitar o sea esto 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 me dio una luz increíble por eso que por eso que dije esta señora está viendo detalles que yo en otros libros de metodología no veía entonces yo decía porque los otros autores o los tradicionales te dicen que el diseño es o documental o de campo o te dicen que es experimental o no experimental ya más nada eso es lo que te plantean los autores tradicionales eso es exactamente eso es entonces es interesante por eso comencé a leer ya lo que lo que usted vamos a tener para esta semana porque yo dije no esto 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 me está mostrando muchas luces de lo que de lo que es el hecho de uno curtirse en el proceso investigativo sin embargo hay algo que me llama me deja todavía tengo un nivel de incertidumbre yo le confieso aquí que la teoría fundamentada nunca la he utilizado si he utilizado el Atlas T si me hago el tema para hacer categorías análisis de contenido exacto pero yo nunca he cogido la teoría fundamentada para desarrollarlo sin embargo la teoría fundamentada de Glauze y Strauss Strauss exactamente porque 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 mi mi sentido era más positivista y ahora ahora siento el deseo de meterme ahí y el deseo de saber cómo puedo complementar estos dos estos dos paradigmas que me llaman y estos dos métodos estos enfoques esas cosas pues yo se la debo a usted y por eso que usted dice ahorita el hecho de que nos estemos comunicando acá abre puertas abre cosas que no se pueden ver solamente en los escritos entonces usted a veces es puntual en lo que nos dice ojo con esto ojo como redactan esto ojo como un hilo en lo de arriba estoy tratando el hecho de interactuar acá es interesante yo le vuelvo le repito esto tiene que multiplicarse usted en bendiciones yo estoy aprendiendo mucho con ustedes y con todos los compañeros porque todos estamos en este proceso de aprender y le agradezco por el espacio que nos está abriendo claro que si no de eso se trata es que yo mismo lo necesitaba porque es que ya llegó el momento de que corregí tanto y corregí tanto que ya yo decía no estoy corrigiendo nada o sea porque hacía correcciones correcciones como loco desesperado y los estudiantes no aterrizaban las correcciones entonces ya era un desgaste un desgaste físico que me estaba afectando de que no podía permitir que siguiese sucediendo entonces yo prefiero sentarme una hora semanal y que esa hora semanal pues sirva para esto ¿no? siempre y cuando después no me vaya a cuestionar en la evaluación como lo hicieron por ahí a ver aquí está conmigo entonces o con nosotros sabe muy bien que usted no va a tener problemas con la evaluación al contrario no, 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 no yo con eso no tengo problema yo no me enrollo yo no me enrollo yo siempre digo a mí en México me conocen saben quién soy yo ellos están claritos ni más ni menos pero si es importante si es importante gracias Raquel de nada si es importante ser consciente y empático o sea esto es una cuestión de lectura esto es una cuestión de que duermo pero porque me toca dormir cuatro o cinco horas creo yo esto es una cuestión de mucha lectura o sea es de lectura de revisión cada tesis para mí fuese maravilloso que las tesis fuesen de cinco personas uff vengan vengan que caben cien me explico pero no es la realidad entonces allí si les pido por favor que están preocupados porque no les ha llegado cálmense yo siempre les voy a dar oportunidad no te llegó hoy bueno me lo entregas la semana que viene y así vamos porque hay que ser empático entre todos o sea no quiere decir que si no me entregaste hoy bueno profe no le entregué hoy porque no pero no fue que no me lo entregaste porque no lo hiciste no me lo estás entregando porque en el equipo se tardó en retroalimentar porque estaba leyendo todo en el proceso ¿qué pasa? yo les voy a decir que pasa que aquí los más perjudicados son los últimos ¿por qué? porque ahorita me pudieron haber entregado uno, dos, tres pero la plataforma no me dice el orden de quién entregó primero y quién entregó después si me explico lo que quiero decir porque si la plataforma a mí me dijese Frank le entregó de primero Leonel de segundo Leisker de tercero yo voy en ese orden y yo voy dando prioridad para que el estudiante vaya si me explico recibiendo su retroalimentación en tiempo de entrega hay estudiantes que entregan 48 horas después de que cerró la plataforma 24 horas después y yo se los recibo sin ningún tipo de problema ¿ya? ¿cuál es la metodología que yo hago para mayor control y logística? porque no crean miren o sea no crean señores esto es un trabajo esto es un trabajo no crean que no ya yo les voy a mostrar porque a mí me gusta que el estudiante vea que el estudiante sea consciente de lo que estoy haciendo que esté al tanto ¿están viendo aquí mi correo? ¿están viendo mi correo o no? sí doctor ok yo voy a entrar aquí rapidito a la nube ¿están viendo aquí las carpetas de la nube? sí doctor aquí dice B6G2 comité asesor ¿están viendo acá? tesis 1 seminario 1 tesis 2 seminario 2 ¿lo están viendo acá? Ricardo Delgado con todos los tesistas carpeta por carpeta de cada uno de ustedes ¿la están viendo o no la están viendo? sí señor ahí está mi nombre doctor exactamente método materia de congruencia método racional de análisis cuando entré a descargar aquí en la nube aquí ha habido problemas de correcciones y no me salía le escribí al doctor Ricardo ¿ve mi correo? correo le escribí a Ricardo hoy no me abren ninguno de los documentos que me cargaste en la nube me escribió el whatsapp claro que abren a mí me abren a mí no me abren ya me abrieron no me salen las correcciones vamos por el correo hace 5 horas ¿lo están viendo o no lo están viendo? efectivamente señores esto no es porque yo quiera esto no es porque yo no ay no quiero corregir y no quiero contestarles no esto es un trabajo una logística entonces miren colocarle el nombre porque ustedes no me le colocan el nombre así proyecto de investigación licenciado fulanito fulanito Lesker Cusme fulanito William Rojas fulanito Laerosilva con fechas ¿por qué? porque cuando yo lo descargo están viendo aquí mi computador ven acá mi bandeja de descarga sí aquí están todos los proyectos descargados ¿los ven o no los ven? y allí empiezo yo a abrir documento por documento para revisarlos para irme a plataforma posteriormente y poder hacerle la retroalimentación y brindarle los insumos esto es toda una logística ¿ya me estoy explicando o no me estoy explicando lo que quiero decir? esto es una logística porque para mí fuese más fácil darle la clave al asesor a los que me acompañan entregan a la plataforma y corregan ustedes no, esto no es así yo estoy claro es mi modo de operar Eduardo Atencio no sé si los otros tutores lo hacen así ¿ya? no sé si los otros tutores lo hacen así mi vida dame un momentito que estoy saliendo de una clase bien a explicar a lo que voy a explicar para la próxima semana fíjese que encontré en método racional de análisis que hablaban del enfoque cuantitativo del enfoque cualitativo no allá es método yo no mandé a hablar de enfoque allá método el enfoque va aquí donde dice enfoque de recolección de datos aquí usted va a definirme si su investigación es de enfoque cuantitativo si su enfoque es de si su investigación es de enfoque cualitativo o si su investigación es de enfoque mixto ¿estamos claros? entonces usted lo primerito que tiene que hacer aquí es una breve introducción para inducir al lector breve introducción para inducir al lector a comprender la información la información no perdón a comprender lo relativo al enfoque de recolección de datos ¿ok? cuando yo hablo de enfoque de recolección de datos ¿desde qué enfoque van ustedes a tratar los datos? desde el enfoque cuantitativo si es positivista si el método dice que es deductivo o que es hipotético deductivo porque el paradigma es positivista entonces aquí el enfoque es cuantitativo pero yo puedo tener una investigación de enfoque de método deductivo pero el enfoque puede ser mixto porque yo tengo un objetivo que es cualitativo lo voy a trabajar con técnicas cualitativas entonces allí yo me voy con un enfoque cualitativo perdón mixto hay técnicas de recolección que voy a aplicar de enfoque cuantitativo pero a la vez cualitativa entonces allí yo no voy a colocar de qué es cuantitativo de qué es cualitativo de qué es mixto no, yo digo de qué es mixto directamente y explico por qué es mixto ok después que yo hago esta breve introducción para situar al lector sobre el enfoque de recolección de datos yo defino declaro para que no vaya a confundir defino de definición declaro cuál es el enfoque utilizado escriban en pasado utilizado en mi tesis doctoral entonces yo escribo partiendo de la naturaleza del paradigma o el modelo epistémico asumido el cual fue positivismo el positivismo cuyo método fue el deductivo pero ya se lo vengo diciendo desde arriba ¿estamos claros? la presente tesis doctoral abordará la recolección de datos desde un enfoque cuantitativo dado que se orientará al uso de la estadística como disciplina para recopilar interpretar analizar los datos y de esa manera aproximarse a la medición de la variable fulanita de tal recuerde que siempre tiene que contextualizarlo ok declarar y contextualizar cuando yo digo contextualizar es hablar desde la voz de su tesis doctoral ok contextualizar cuál es el enfoque utilizado en la tesis doctoral después que yo declaro en este párrafo y digo cuál es el enfoque si es cuantitativo si es cualitativo le voy a dejar esto aquí para que le tomen ahorita un screenshot ok se lo voy a poner aquí en amarillo si es cualitativo si es cuantitativo si es cualitativo nada más si están trabajando puro enfoque el paradigma fenomenológico o el paradigma pragmatista sociológico yo puedo trabajar enfoques cualitativos como también puedo trabajar un enfoque mixto o sea el hecho de que la investigación sea positivista no quiere decir de que el enfoque no pueda ser mixto yo puedo aplicar en el positivismo un cierto objetivo en un nivel explicativo por decir algo una entrevista que es de carácter cualitativo y los datos se van a trabajar con técnicas cualitativas ¿estamos claros lo que estoy explicando o no? aquí lo importante de esto es decir si es cuantitativo si es cualitativo o si es mixto si es mixto es porque integra los dos anteriores ¿estamos claros? y eso va cazado directamente desde arriba por eso es que me hablan en los métodos métodos mixtos o sea que es una investigación multimétodo entonces declaramelo como una investigación multimétodo y mencióname cuáles son los métodos que integran esa multitud ¿ya? no métodos mixtos ¿bien? aquí es donde va el enfoque de recolección de datos después que ustedes declaren en este párrafo si es cuantitativo o cualitativo o mixto ustedes los van a sustentar con autor sustentar el enfoque de investigación con autores y eso es todo lo de esta semana ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna duda? doctor entonces en esa parte trabajamos con el enfoque que tiene nuestra tesis y punto y ahí va que no tienes que trabajar con ningún otro es la de tu tesis de repente se me se me se me me desvía y y hable de dos cosas no, no, no es de tu tesis o sea ¿cuál es el enfoque que usted va a asumir para recopilar los datos y analizar los datos y hacer todo el trabajo de datos o es cuantitativo para los positivistas o es cualitativo yo les voy a mostrar una lámina una sola lámina porque me quedan cinco minutos y me van a empezar a entrar los otros participantes si yo no me equivoco eso está a ver déjenme recordarme dónde está eso seminario investigación dos ustedes son el dos ¿verdad? sí sí doctor está en el uno creo permíteme un momentito para que ustedes vean esto facilito doctor disculpe saludos a todos saludos cordiales mientras usted está buscando doctor era una preguntita ¿quién me habla? Leisker Cusmes hola Leisker cuéntame ¿qué tal? disculpe ¿podemos ir actualizando los documentos en la plataforma por ejemplo ya los pasados? no los pasados no siempre vamos trabajando hacia adelante ah ya esos quedan ahí ese era mi interrogante o sea para la próxima para la próxima entrega usted me actualiza todo lo que va a actualizar identifica qué está actualizando para poder volver a verificar los datos está listo todos los cambios se hacen sobre la matriz inteligente por ejemplo las observaciones que su merced me hizo ahora las hago de una vez y voy haciendo el ajuste allí no miro hacia atrás no no hacia atrás un efecto general inmediato hacia el futuro y ya no hacia atrás hacia el futuro exactamente y lo más importante es subrayar en amarillo esos nuevos cambios para poder evidenciarlos buen punto listo listo doctor aquí está esto más fácil no se puede entender tenemos paradigma positivista el que está trabajando con el paradigma positivista o asumió el método hipotético deductivo o el método deductivo y el enfoque cuantitativo aquí no hay donde agarrar doctor está compartiendo los archivos ahí sí ok entonces tenemos paradigma positivista puede ser método hipotético deductivo si se confirma hipótesis o método deductivo si se parte la teoría para llegar a los datos y el enfoque cuantitativo si el paradigma es fenomenológico con alguno de estos métodos el enfoque es cualitativo ahora si el paradigma es crítico reflexivo con este método es de enfoque cualitativo ¿qué pasa si tengo varios métodos? allá donde dice método nacional de análisis tenemos que tener descifrado y argumentado lo que es la investigación multimétodo ya la presente tesis doctoral se aborda desde una perspectiva multimétodo a partir de la articulación de los siguientes elementos y mencionan los métodos que están utilizando por lo tanto si es multimétodo el enfoque es mixto porque hay cualitativo y cuantitativo ¿ya? ¿me estoy explicando o no me estoy explicando? cierto como puede que exista la excepcionalidad de que en una investigación cuantitativa ok en una investigación positivista con el método deductivo yo tenga tres objetivos que voy a medir pero tengo un objetivo que es cualitativo o sea voy a aplicar unas técnicas e instrumentos cualitativas entonces ahí entra un enfoque mixto también a nivel metodológico no de complementaridad de método ¿bien? entonces tenemos que entender el enfoque según lo que yo voy a utilizar para recopilar los datos porque si usted me dice que el enfoque es mixto es porque usted va a aplicar mínimo un cuestionario y una entrevista eso ese es mi caso si usted me dice que el enfoque es mixto es porque va a aplicar estos dos tipos de instrumentos exactamente si usted me dice que es cuantitativo es porque únicamente va a aplicarme un cuestionario si usted me dice que es cualitativo es porque únicamente me va a aplicar una entrevista o sea esto se casa porque el enfoque te orienta a la recolección del dato a través del instrumento que vamos a diseñar posteriormente si quiere le toma una foto o un screen a esta a esta a esta presentación que le sirva de orientación por favor el compañero que está grabando que nos comparta después no no hay ningún problema compañeros les compartí les compartí echarle el enlace donde voy a subir el video para que puedan por favor revisar buenísimo excelente entonces que sirva esto para que vamos desarrollando el proceso ya saben la actividad o la actividad no el documento que le monté y la retroalimentación que le monté en la lección 1 se la voy a repetir en la 2 es la misma porque el documento ya recopila toda la mirada hacia atrás ¿estamos claros? hoy mismo voy a descargar mentira hoy no porque termino tarde mañana voy a descargar nivel de profundidad y diseño de investigación lo descargo y lo entrego al comité el día lunes martes debe estar llegando para yo cargar el miércoles y nos vemos el próximo jueves y así vamos a ir desarrollando los encuentros ¿hay alguna pregunta? si se puede a las 7 agradecería mucho si se puede todo varía en función de mi agenda todo va a variar en función de la agenda todo yo creo de que no se pueda yo creo de que no se pueda porque me comienza el otro seminario voy a regresar a la gente y con todo gusto hago la salvedad pero repito esto depende de agenda lamentablemente y no digo que los días miércoles porque el lunes y miércoles la próxima semana me arranca un curso que tengo que dar por un mes de filosofía y epistemología de las ciencias entonces quedo amarrado de 6 de la tarde a 10 de la noche en doctorado también pero un doctorado en gerencia entonces se complica un poco más el panorama de igual forma queden atentos por el chat ya saben que es el jueves quedemos atentos si es de 6 a 7 si es de 7 a 8 si es de 8 a 9 o sea ahí voy yo jugando con las horas en función a cómo va la dinámica del día tranquilo profe pero es el jueves entonces trabajamos enfoques de recolección de datos si es cuantitativo si es cualitativo o si es mixto y lo sustentan con un autor eso es lo que corresponde en esta semana así que esta semana le bajan un poquito la producción pero se ponen a hacer las correcciones de todo lo anterior ¿estamos claros o no estamos claros? si señor si doctor gracias muy bien estudiantes de seminario 2 seminario 2 se puede retirar me quedo con seminario 1 gracias 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 doctor muy amable gracias doctor gracias doctor hasta luego nos vemos el próximo jueves gracias 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 por ver el video.